Vamos a hacer un giro en la información. Esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la sentencia de más de 38 años de prisión impuesta en Estados Unidos al exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable por cinco cargos relacionados con narcotráfico. La mandataria cuestionó que el expresidente Felipe Calderón dijera que desconocía los nexos entre García Luna y la delincuencia organizada. Así lo dijo. Ahora resulta que durante seis años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante seis años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio. Bueno, perdón, ¿cuánto lleva el juicio? Cinco años. Hasta ahora que hay sentencia, entonces hay una declaración. ¿Sabía o no Felipe Calderón? ¿Él dice que no? Pues... Los invito a reflexionar. Si sabía él o no. Deberían declarar otros que estuvieron cerca. Si se le juzga o no. Entonces no vamos a entrar en eso. Lo que deberías pedir perdón al menos. Bueno, y Saray Méndez, te saludo con mucho gusto. Tú estuviste en la conferencia matutina dándole seguimiento. Adelante, Saray. Así es, Noelia. Muy buenas tardes. Efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática en esto. Cuestionó que el expresidente Felipe Calderón no supiera de estos nexos que pues ya ha sentenciado un juez. Tenía el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. En la conferencia, ella afirmó que su gobierno no buscará iniciar una investigación contra el expresidente Calderón, pero que la Fiscalía General de la República es autónoma y que, bueno, también su gobierno, su administración colaborará con lo que requiera la Corte Penal Internacional. Y en el mismo sentido, dijo que el expresidente Vicente Fox debería explicar por qué tuvo a Genaro García Luna como titular de la extinta Agencia Federal de Investigación, la AFI. Y cuestionó también que Estados Unidos otorgara a García Luna hace años diversos premios y condecoraciones a través del FBI, de la CIA y de la DEA. Y dice, bueno, por un lado lo estuvieron condecorando durante años y después vienen y los sentencian. Bien, pues sí, así el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum-Saray. Y es que, como bien lo mencionas, pues Genaro García Luna trabajó en al menos dos administraciones en términos, en temas de seguridad. Y bueno, en ese sentido, pues este caso desde luego marca un precedente muy importante para la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y si te parece, vamos con otra parte de la conferencia matutina, porque precisamente la presidenta también cuestionó que Estados Unidos pues le otorgara a Genaro García Luna hace años, como lo decías tú, diversos premios y condecoraciones a través del FBI, de la CIA y de la DEA. También adelantó la mandataria que su gobierno va a ir por las cuentas bancarias vinculadas a los familiares de Genaro García Luna. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo. No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. Y el presidente López Obrador todavía la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y entre otras dijo dónde están los recursos. Y es que, Saray, ayer reportábamos aquí que las autoridades estadounidenses incluso aseguraban ya de manera contundente que precisamente el exfuncionario habría recibido miles de millones de dólares en sobornos por parte de organizaciones criminales. Ese es el dinero del que estaría hablando la mandataria. Así es, y en el mismo sentido en que la presidenta y el movimiento y la administración anterior pues han justamente acusado al Poder Judicial, ahora dice, bueno, pues el mismo Poder Judicial le devolvió este dinero a la esposa del exsecretario Genaro García Luna y entonces ahora dice, nosotros vamos por estas cuentas. Ya no nos especificó si a través de la UIF, si ya se está haciendo algún trabajo, lo veremos en los siguientes días. Lo que sí es que además agregó que Genaro García Luna tiene pendientes otras cuentas con la justicia en México, entre ellas sobre el caso Colosio. Ya desde la administración anterior se había hablado justamente de que él trabajando en el CISEN, pues habría encubierto al famoso y llamado segundo tirador, en el caso del candidato Luis Donaldo Colosio. Entonces, bueno, pues ahora dice ella, vamos a dar seguimiento a esto. Dice, hay muchas investigaciones contra García Luna por parte de la Fiscalía. De hecho, nos las iba a mostrar en la conferencia. Parece que no las encontraron porque ella dijo, Rosa Isela nos las mostró en la reunión de seguridad que tienen a las seis de la mañana previamente, aquí mismo en Palacio Nacional. Y bueno, parece que no las encontraron. Dijo, bueno, se las enseño ya mañana. Y bueno, además de esto, acusó que un par de colaboradores del Poder Judicial actual trabajó con Genaro García Luna cuando era secretario de Seguridad. Y bueno, pues al referirse también a esto mismo del Poder Judicial y en torno a la aplicación de la reforma que se acaba de hacer y de publicar en la materia en septiembre pasado, dijo que no existen razones legales para que el INE detenga la organización de la elección de jueces, ministros y magistrados como lo acordaron consejeros del Instituto. Ellos argumentaron, Noelia, y aquí lo hemos informado, que el Tribunal Electoral pues no ha resuelto si el INE debe atender las órdenes de jueces de suspender la planeación del proceso. Y ahora la doctora Sheinbaum lo que les dice es simplemente apeguense a la Constitución y tienen que seguir el proceso. Además, bueno, presentó en la conferencia matutina la presidenta lo que será la Secretaría de Anticorrupción y de buen gobierno, que pues esta va a sustituir a la Secretaría de la Función Pública. La presentó formalmente ya este jueves. Y bueno, en el mismo sentido, se detalló que el sistema Compranet para consulta ciudadana será recuperado como parte de esta nueva secretaría que, ojo, la presidenta hizo su compromiso y dijo que en su gobierno no va a haber esto que estamos viendo con el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ella dijo, en mi gobierno eso no va a suceder, no va a haber colusión. Y si algo llegara a suceder, aquí está justamente esta Secretaría Anticorrupción. Bien, pues Sarai, te agradezco muchísimo, como siempre, por este balance tan completo de lo que se abordó hoy en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya lo decíamos, Sarai, desde luego un caso muy importante y pues que seguirá dando mucha información, sobre todo porque, pues recordemos que esta corte tiene otros casos a su cargo, incluido el de Ismael Elmayo Zambada y en ese sentido, pues habrá mucho, mucho que informar. Muchísimas gracias, Sarai Mendes. Te mando un fuerte abrazo. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.